Papi, nada más recordarles que todo esto es grabado desde Twitch, así que si quieres ser partícipe de estos videos, puedes ir a seguirme en Twitch, link aquí en la descripción, Electrocheto en Twitch, nos vamos por allá que debo estar en stream. Este video es patrocinado por BSG Latam, si estás buscando cualquier equipo gamer o cualquier equipo como audífonos, teclados, mouse, puedes encontrarlos directamente en esta página, BSG es auspiciante oficial del canal. Si te animas a hacer alguna compra, recuerda que puedes colocar mi código de descuento BSG Cheto, que esto te otorgará un 10% de descuento en cualquier producto que decidas comprar. Si te animas a hacer alguna compra, recuerda que el link va a estar aquí en la descripción para que vayas directamente a la página y puedas realizarla. Gracias por ver esta nota. Hola chiquitos, hola chiquitos, muy buenas, 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 buenos días a todos, papis, ¿cómo están? Señores, 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 señoritos, señorones. Hoy tengo ganas, güey, tengo muchas ganas de que veamos unos videos de un jugador de control, güey. Creo que es uno de los mejores, creo que es uno de los mejores, bro. Este muchacho de aquí, este muchacho, finés. La verdad es que no sé qué significa finés, vamos a buscar qué significa finés, güey. Finura, güey, finés, finás, finura, güey. Ok, güey, la finura, güey, nuestro señor finura, güey, es uno de los mejores en movement con control, güey. Está demasiado broken, güey, con control. Dernel, 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 no puedes leer el... Me encantaría, Dernel, que leyeras el título un segundo, que te tomaras un segundo para leer el desgraciado título que... Que me tomo la molestia, me tomo la molestia ahí de poner, para que se den cuenta qué vamos a hacer el día de hoy. Dernel, a ver, a ver, dice, reaccionando a vídeos del Apex. ¿Cómo vamos a jugar, Dernel, si voy a reaccionar a vídeos del Apex, pa? Dernel. Dernel, Dernel. Dernel, 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 Dernel. Despierte, perro, por favor, despierte. Lo ocupo despierto, lo necesito. Ocupo que ande al 200%, pa. Me acabas de chingar todo el vídeo de YouTube, me acabas de chingar toda la perra introducción. No pasa nada, ok, güey. Hacemos la introducción otra vez, ok. Voy a repetir todo, voy a tener que buscarlo en Google otra vez. No, no es cierto. Este muchacho, güey, no sé si ya lo conozcan ustedes. Este muchacho tiene el mejor movimiento en control que existe, chicos. O sea, este vídeo está perro, güey. Este está muy perro. En ese tiempo había mucho más bubben. So fucking clean. O sea, vean eso, güey. Vean eso, güey. Vean eso. Cierra la puerta. Ah, tú deja de... Ah, tú ya, ah, tú ya. Me estás arruinando el vídeo de YouTube, papá. Me estás arruinando el vídeo de YouTube, papá. Estoy grabando para YouTube, papá. Por favor, papá. Ah, tú. Ten paciencia. Ten paciencia de mí. Ten clemencia, ah, tú. Moses, bro. Es broma, hermano. Moses, te voy a mandar un timeout, hermanito. Te voy a mandar un timeout, hermanito. Porque creo que eres de corazón muy sensible. Es broma. Es completamente juego, güey. Todo lo que se está diciendo. Pero sí. Sí. No, a tú no. A tú no pa' lobby. A tú no pa' lobby. Vamos a mandar a Moses pa' lobby. Porque dice... Ay, qué tóxico. Ay, qué tóxico. Se está preguntando en buen pedo. Ay, ay, ay. Se te rompió una... Se te rompió un brazo. Ay, niño de cristal. Bro, Moses, estamos jugando, perro. Estamos jugando. Estamos jugando. Es una broma. Es una broma, papá. Una broma. ¿Te duele la pussy? Con permiso, hermano. Estamos jugando, bro. Estamos jugando. Si quieres regresar, eres bienvenido. Te puedes ir a la esquina o orejitas de burro ahí, niño regañado. Y después puedes regresar porque es cotorreo, papi. Es mame. Al rato a Atu le compras hasta el pase de batalla. No, no es cierto, no es cierto. A tú no es cierto, no es cierto. Era mentira. No te voy a comprar el pase de batalla. Pero... Pero luego, luego, luego. Exactamente, Atu. Tú sí sabes, papi. Tú sabes que es broma. Un aplauso para Atu, güey. Además, a Atu lo voy a agregar al rato. A rato te agrego, mi Atu. Ya, mi Moses, regrese. Regrese. Regrese a la vida, perro. Ya, regrese a la vida. No se preocupe. Ya, lo perdonamos. Aquí todos somos de buen corazón. Te les quiero explicar el wild jump este que hace. O sea, la complejidad que tiene esto que acaba de hacer el muchacho. Yo no sé por qué. A ver. Trae una P-2020. Hay una Spitfire, güey. Agárrala. ¿Por qué te quedas con la P-2020? Pero bueno, aquí vamos. Vea. ¿Lo ves? Cierra. Vea. Vea. Toma, toma carrita. ¡Woo! So clean. So clean. So clean. So fucking clean. Vámonos. Uf. Vámonos. Pa' lobby, güey. Buena Flatline. Con Cronus. No, no es cierto. No trae señas. Bueno, la verdad no sé. Ahí. Ahí está rodeado. No. 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 Esto está clean. Esto está clean. Esto está clean. ¿Eh? ¿Eh? Mira. Porque antes no jugaba con sense avanzada, güey. Pero se volteó un poquito más lento. ¿Ve? Ah, esa morra la dejó Visca, güey. Ah, esa morra la dejó Visca. Solo me falta ese aim, perros. El movement ya lo tengo. Adiós, Gibby. Abajo. Uh-huh. Ojo. Ojo. Súper glideando, güey. Súper glideando, bros. Vean. Ojo. Ojo. Ojo, ojo. Se lo lleva. Uh. Clean. 79. Se lo lleva fácil. Uy, uy, uy. Rikis, trikis. Muy rikis. Güey, güey. Este traqueo, güey. Se vio muy rico, güey. O sea, ven como... Con el... Con slide... Con el boost light cruza saltando y lo va trackeando. Eso es muy clean, eh. Tiene buen aim con el 99, eh. Sí, el vato sabe controlar el control. Claro, o sea... Las peleas de cerca no le doy mérito, la verdad. Que las peleas de cerca con movement, sí. Porque es difícil moverse y al mismo tiempo, eh... Ojo. Tranque ahí, finés. 15 kilisitas. 4 mil de daño. Muerto. O sea, por ejemplo, en estos traqueos no le doy nada de mérito. Porque esto es muy fácil hacer con control. Bueno, para mí, para mí, para mí es muy fácil. Yo le doy mérito a cosas que para mí son un poquito difíciles, ¿no? Uy. Sí, me lo pone en cámara lenta para presumirme, eh. Para que veamos qué es lo que hizo. Sí, lo vimos, bro. Lo vimos, estamos muy pendientes. Rikis. 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 Rikis, también eso. Rikis, trikis. Uy. Qué rico 108, güey. Con la... Cuando la pique pegaba... Cuando la pique pegaba bestias, güey. Buena Wigman, eh. Buena Wigmancita ahí. Rica. Uy, rico también. Listo, corazoncito al final. Mira, el controller tap straight, güey. Vámonos a ver. Esto es esta Gucci, güey. Qué clean, güey. Qué clean, güey. ¿Vieron eso? T-Rex agresivo, güey. Qué clean, güey. Qué... No me canso de ver esta jugada, güey. Qué clean, man. Qué... O sea, para ustedes seguramente solo está dando vueltas el vato, güey. No, güey. Hace un tap straight ahí. Hace tap straight con control. Para regresarse en 180 grados ese. Es un tap straight. Qué clean, güey. Qué clean. Buena, buena Wigman. El alternador con control siempre es mejor sin mira de punto. Funciona mejor en lane assist sin mira el alternador. De hecho, la mayoría de las armas funcionan mejor sin mira. Para lane assist. Buena, güey. So fucking clean, güey. So fucking clean, bro. So fucking clean, bro. So fucking clean, güey. ¿Qué tan triptan cerrado, güey? El bato anda buscando su cuello en Roblox todavía, güey El cuello, güey, se fue a Roblox, güey ¡Qué clean! ¡Qué clean! O sea, el inicio de este clip, güey, desde el inicio hasta el final es una bestia, güey O sea, desde el inicio de este clip es una bestia Los slides, los slides para ganar momentum La puerta para tapar al Pathfinder para ir y regresar a hacer un tapstrip Y luego deletearlo mientras el Pathfinder se queda de Whatsapp ¿Qué me acaba de hacer este güey? Muy, vean, slides, puerta de cobertura Tapstrip ¡Gracias! 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 Ay, güey, qué pedo, güey Ay, me está mentando la madre So clean, bros So clean, so clean, la verdad